Se estableció la política de apoyo a la frontera norte con disminución de impuestos, reducción al precio de los combustibles y aumento al doble del salario mínimo. Lo mismo se aplicará desde enero próximo en la frontera sur en cuanto a estímulos fiscales. Por ejemplo, Chetumal volverá a ser zona franca. Gobierno de México ¡Gracias!